Hoy nos encontramos acá con una noticia triste porque llegan los desalojos. Yo soy del campo de Yaucha, el puesto de la Argentina. Yo soy la cuarta generación, mis hijos la quinta, de que nos encontramos en esos lugares. El campo se sitúa en Pareditas, al sur de San Carlos. Es un campo extenso y donde se desarrolla la actividad ganadera. Tenemos crianza de chivito, ternero, bueno, somos productores. El acta de matrimonio de mi abuela es del año 29, 1929. Como para hacerle un poquito de historia y un resumen, este campo es del Estado, son tierras del Estado. Pero en el año, en la década del 40, se entrega al Consejo Agrario para que se fomente la colonización de las personas. Y ya habían habitantes, yo saco la cuenta, mis bisabuelos ya estaban ahí, en ese campo. Y bueno, después, pasados los años, se transfiere al Ejército. Pero se le avisa de que hay habitantes, que hay pobladores y que sigan con la actividad. Y bueno, llega un momento que esto sucede en época de gobierno militar, cuando ellos se traspasan la administración del campo. Bueno, y bueno, se tiene esto un largo camino, no ha empezado ayer. Hemos tenido juicio, donde se nos pone la carátula de usurpadores. Y no somos usurpadores, porque estamos de antes, desde que ellos hicieran el traspaso de las tierras. Bueno, y el juicio ha llegado a su final, y un juez dictamina el desalojo de los puesteros. Entonces, eso es lo que nos ha traído hoy aquí. También nos moviliza, porque no solo se terminaría, o sea, ¿qué hacemos las familias? Gente grande, que ya, ¿a dónde se van si los desalojan? No han tenido respuesta, aparte, ni del Estado Nacional, ni de ningún organismo, de qué opción se les da para irse de sus lugares. Claro, no, no, solamente una carta donde se nos da el desalojo y 10 días para ver qué se puede hacer. Por eso venimos hoy acá, esperamos que el señor Intendente nos reciba y nos acompañe, nos apoye, porque somos San Carlín. Bueno, si bien las tierras son del Estado, y lamentablemente las leyes provinciales no nos amparan, que son la ley de Arraigo, la ley Ventañal y varias más, no nos amparan. Venimos a pedir, porque somos ciudadanos, mendocinos, somos sancarlinos, somos parte de la cultura también, porque cada uno, cada puesto, además de ser productores de la crianza del animal, también mantenemos otras tradiciones, de elaborar desde el cuero del animal que se faena para ser usado en las riendas o en los bozales, en lo que se usa como los pellones, las mujeres saben sobre el uso medicinal de la planta de la flora nativa, bueno, muchísimas cosas. Mucha angustia, me imagino. Sí, realmente vivimos momentos de angustia. La verdad es un momento más que difícil, porque yo soy un puestero con más de 60 años en ese campo. No soy un puestero improvisado, soy un puestero histórico, porque los padres de mi padre fueron puesteros y los padres de mi madre fueron puesteros. Y yo he seguido esa herencia. Y hemos vivido toda la vida de eso y hemos cuidado el lugar, lo hemos protegido. Nunca lo ocupamos para otra cosa más que para trabajar, no para negociarlo. Y ahora, que en un lugar donde hemos protegido muchos años, nos quieren desalojar como si fuéramos perros. Somos argentinos, creo que tenemos derecho a un lugar de la tierra. No sé con qué fin los quieren sacar a los propios argentinos, pero me hace pensar mal de que es para darle lugar a una empresa, digamos, poderosa. Yo estoy en el puesto Bajada de Roque, pertenece al campo Yautja. Somos productores ganaderos, lo dedicamos a la crianza de ganado mayor y menor, de toda la vida. Mis padres fueron ahí, yo fui muy chiquito ahí, me he criado ahí en el lugar. Hemos desarrollado la misma actividad. En el año 80 murió mi papá, seguí con mi mamá. Y en el 86 más o menos yo hice pareja. He tenido hijos, los he criado ahí. Yo fui a la escuela de ese lugar. Y de ahí he criado a mis hijos y ahora estamos criando a un nieto con la misma idea de quedarlos en el campo. Por eso es muy triste si los quieren desalojar a los que vivimos de eso. Y aparte no les dan ninguna opción de dónde irse en caso de tener que abandonar esos lugares. Es que nosotros tenemos animales y en este momento trasladar animales, aparte de los años que tenemos, más de 60 años, tenemos muchas cosas invertidas, más allá de los sentimientos, tenemos muchas cosas invertidas monetariamente en el lugar. No es para que los lleguen y los saquen como perros de un día para otro. No lo considero justo eso. ¿Con qué fin? Si el ejército nunca lo ocupó al campo ni nunca lo protegió al campo. Ahora se interesan en querer limpiarlo, no sé con qué fin. Nosotros somos familias pacíficas, vivimos el trabajo, estamos abiertos al diálogo y esperamos la ayuda de quien pueda ayudarnos de la mejor manera para que esto termine pacíficamente y en buen puerto para nosotros para poder seguir trabajando en el lugar como lo hemos hecho siempre, pacíficamente. sin lugar a negociar la tierra. No pretendemos que los regalen nada, solo que los dejen vivir con la esperanza tranquilo. Ramón, la última. ¿Aproximadamente qué cantidad de familias están en esta situación? Son más o menos 10, 11 familias porque hay más gente pero no son puesteros históricos.